de alguna u otra forma traemos un niño interior dañado lo que nos pasó en la infancia hay que sanar a ese niño interior ¿cómo lo vamos a sanar? con nuestro ángel protector ¿y quién es ese ángel protector? nosotros mismos vamos a ver en ese video cómo podemos ayudar a ese niño herido a ese niño angustiado a ese niño que vivió deprimido en soledad, en abandono, en carencias sobre todo carencias emocionales falta de afecto, de amor falta de padres tal vez física o emocionalmente ¿y ahora de adulto? ¿quién podrá defenderme? ¿quién va a ser mi ángel protector de aquel recuerdo, de aquella infancia donde ahora se manifiesta aquellos traumas, aquellas agresiones aquellos abandonos aquellos soledad, tristeza, miedo aquellas noches en que me despertaba soñando, pensando, con pesadillas ¿quién me puede proteger mejor que mis padres o hermanos? la respuesta es el ángel protector que soy yo mismo eso es lo que vamos a ver en este video ya hicimos anteriormente un video de sanando al niño interior vamos a ver otra forma de entender cómo podemos sanar a ese niño interior nosotros puede ser que ya seamos unos adultos y traemos en cada una de nuestras acciones de nuestra vida presente un niño dañado permanente en la infancia de tal forma que probablemente alguno fue abandonado por el padre por la madre o por los dos falta de afecto falta de amor probablemente sufrimos bullying de hermanos o de familiares o en la escuela de compañeros o tal vez un niño que no tuvo infancia porque tuvo que ir a trabajar y sobre todo ya lo hemos visto las emociones que traemos cuando estuvimos en el vientre materno de tal forma que recordemos que esos nueve meses de gestación nuestra madre pudo haber sufrido de parte por ejemplo del padre golpes abandono infidelidad traiciones falta de economía o la madre sufrió la pérdida de un ser querido o también perdieron la economía la casa etcétera de tal forma que lo que sintió la madre cuando nos estaba gestando pudo haber sido miedo angustia ansiedad depresión tristeza que el niño no entiende lo que está pasando y se le va a implantar todas esas emociones y las va a traer grabadas en el inconsciente durante toda la vida a menos que sanemos a ese niño interior que está dañado que muchas veces no sabemos por qué ante una situación tal vez insignificante nos ponemos ansiosos o nos deprimimos o nos angustiamos o tenemos miedos y no podemos comprender qué es lo que está pasando cómo lo podemos proteger con un ángel un ángel protector pero nosotros vamos a ser ese ángel protector de tal forma que en una especie de meditación de toma de conciencia vamos a hacer un ejercicio para poder sanar a ese niño triste ese niño decepcionado ese niño que tuvo una infancia terrible entonces cuando nosotros tengamos por ejemplo un recuerdo de aquel bullying que tuvimos en la escuela en la infancia a los 8 años por ejemplo en la escuela primaria vamos a tomar conciencia que cuando nos comportamos de una forma que después nos arrepentimos diríamos y por qué pasó esta forma de actuar tan irracional qué fue lo que lo que me trastornó al hablar con ese cliente o al hablar con la esposa el esposo o con la suegra o con algún empleado o con el que iba manejando a nuestro lado porque se nos cerró y demás qué nos motiva a actuar de esa forma cada vez que tengamos una situación de conflicto emocional lo que tenemos que hacer es sanar esa situación cada vez que nos pase esto o nos acordemos de algo que nos sucedió en la infancia o que supongamos que nos pasó en la infancia porque no nos acordamos o porque no tenemos conciencia o porque pues estábamos muy chicos simplemente vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar esa situación esa ese bullying que nos hicieron nuestros compañeros o hermanos o vecinos de tal manera que en esa visualización nosotros que ya somos adultos vamos a ver a ese niño triste tal vez llorando tal vez deprimido y lo vamos a abrazar mentalmente y le vamos a decir mira yo soy tú por ejemplo mi nombre es jorge y le voy a decir mira jorge o mira jorjito o como me decían de niño de una forma cariñosa mira jorjito yo te voy a proteger de aquí en adelante yo no hay nadie más que te pueda proteger de la mejor manera que el yo del futuro ni tus padres ni tu esposa ni tu mejor amigo te va a cuidar mejor que yo nadie puede dar mejor la vida que yo entonces por ejemplo yo jorge que tengo 64 años estoy mentalmente ante el niño de 7 años que está triste que está llorando me acerco imaginariamente o visualizándolo a él lo abrazo lo beso y le digo no temas yo estoy aquí yo soy tu ángel protector el cual te va a cuidar en cada momento entonces lo voy a abrazar a besar a tranquilizar y a decirle de ahora en adelante vas a contar con alguien que te proteja como nadie quítate el miedo vamos a consolarlo vamos a tener compasión amor y a enseñarle a gratitud ahora toda la experiencia de adulto que tengo le voy a decir a ese niño que vive actualmente hasta la fecha en nuestro interior tranquilo no pasa nada yo ya sé el futuro de lo que va a pasar y vas a llegar a la edad adulta y y puedes liberarte no tienes por qué arrastrar toda esa cadena de sufrimiento que has vivido hasta el momento actual es decir a nuestra edad de adultos tengamos la edad que tengamos está ese niño herido en nuestro corazón en nuestra mente en nuestras emociones de tal forma que nunca es tarde para empezar a sanar a ese niño que fue abandonado que fue humillado que fue agredido ese niño que nunca encontró en ese momento la compasión ese ejercicio lo podemos hacer cuando nos sintamos tristes o ante una situación conflictiva lo podemos hacer en las noches lo podemos hacer cuando estemos solos es una especie de meditación de comprensión volver a buscar esa escena donde nuestro corazón fue herido a esta edad puedo sanar lo que pasó en aquella edad recuerden que para el inconsciente no existe el tiempo vivimos solamente un presente si bien es cierto que no estamos viviendo físicamente ese momento que vivimos en el pasado pero si podemos sacar esa información cambiarla porque a cada pensamiento viene con una emoción y cada vez que hay un recuerdo negativo de ese momento va a salir emoción y nos va a afectar sentimentalmente y va a afectar al cuerpo provocando tal vez enfermedades desde un dolor de cabeza hasta una enfermedad degenerativa por lo tanto no solamente es para nuestra salud física y emocional sino también para nuestra salud espiritual y yo estoy seguro que vamos a poder estar más tranquilos vivir una vida que ese niño que ha vivido tantos años triste deprimido angustiado decepcionado abandonado sin falta de amor vamos a revertir ese proceso negativo para que nuestra vida actual sea de felicidad y ya seamos unos niños adultos sanos emocional sentimentalmente en todos aspectos muy bien amigos pues espero les haya gustado este video esta especie de meditación y recordar y sanar a nuestro niño interior nos vemos en el siguiente video chau chau